¡Suscríbete! 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 Yo aquí, y específicamente a la gente de Santiago, quiero dirigirme. Aquí, señor candidato, hay pobreza, hay marginación, hay dolor, hay fuertes situaciones que lastiman a la sociedad de este municipio. Aquí la gente sufre, señor candidato. Aquí la gente impide a gritos, oportunidades de empleo. Aquí la gente que trabaja en el campo y que se parte la madre todos los días, tiene la esperanza de salir adelante. Y en usted, candidato, ponemos toda nuestra fe y toda nuestra esperanza, porque hay muchos problemas, desde la carretera, la salud, la educación, en fin, no hay ni para dónde hacerse. El campo veracruzano está muy lastimado y muchas de las familias que hoy están aquí viven y solventan la situación de sus familias a través del campo. Yo estoy segura que usted y yo vamos a hacer historia en Veracruz. Usted y yo, de las manos conectados, vamos a poder respaldar a esta gente que hoy tiene la ilusión, la esperanza de un México diferente, de un Veracruz diferente, de una región que se desguerde para poder salir adelante. Aquí, señores, aquí el PRI, sin lugar a dudas, va a repuntar, porque el equipo político, porque el equipo que Héctor Lunes y una servidora encabeza es el equipo del bien. Yo no debato, yo no confronto, yo me fajo a dar resultados, me fajo a trabajar y me fajo a dar soluciones. Gracias, a esta bien le mandan los queridos. Que nadie lo quede, mi presencia aquí y la del candidato de Coriúnez es para hacer el bien. Que nadie dude que el 5 de junio vamos rumbo a la victoria. ¡Siempre pa'lante! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!